A través de una entrevista se dio a conocer que Maki dejó totalmente en la calle a Juan Soler después de que ellos se separaron y le quitase toda su fortuna. Ha pasado poco más de dos años desde que Maki y Juan Soler tomaron la decisión de separarse, pero al parecer hasta este día Maki se dio cuenta que Juan Soler de plano ya no quiere nada con ella. Por estos desaires ella tomó la decisión de quitarle a su ex marido hasta la camisa. Bien, Juan es muy generoso conmigo y yo tengo una vida espectacular, pero él perdió. Bajo el lema conocido como te vas pero no te vas limpio, Maki festejó en una reciente entrevista que en su divorcio Juan Soler fue el que perdió más a consideración de Maki. El actor al haberse ido no tuvo más remedio que dejar completamente indemnizada a su ex esposa. O sea, siempre hay uno que sale perdiendo, yo no perdí nada, tengo mi vida como si siguiera con él. Con una enorme sonrisa Maki aseguró que después de divorciarse de Juan Soler, ella se da la gran vida a sus costillas. Ella sigue disfrutando de las preciosas playas de Miami, al lado de sus hijas donde las tres viven, a cuerpo de reinas gracias a lo que les dejó el patriarca. Sus hijas y su familia a un departamento más chiquito, a vivir otra vida, que tal vez no es la que él trabajó. En comparación del otro lado de la moneda, Maki contó que Juan Soler vive en un departamento tipo de interés social. Esto por lo reducido que está. Al parecer Juan Soler tiene que lavar su propia ropa e ingeniárselas en dónde ponerla, ya que al parecer él no tiene espacio ni para almacenarla ni para colgarla. No, porque él me dice quédate con todo y yo digo no, 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 vamos a, ¿sabes? Es como, no, no es un buen negocio ahí. Y con unos ojos repletos de una gran actitud, Maki todavía se atrevió a decir que los negocios simplemente son un muy mal negocio. Esto debido a la repartidera de bienes que se tienen que hacer. Esto a pesar de que ella definitivamente se llevó el mejor pedazo del pastel. Incluso se sabe que Juan Soler le tiene que dar una enorme cantidad de dinero, con el motivo de pensión para sus hijas. En el programa Netas Divinas, Maki sacó a colación los acuerdos económicos de su separación. Esto es porque muchas personas aseguran, Maki ya no soporta ver que Juan Soler ya no la considere como una opción más. Esto porque Juan ya tiene una nueva novia que le aporta mucho billete. Según lo que se ha dado a conocer por aquí y por allá, Juan Soler anda con una mujer, que es una funcionaria pública de muy alto nivel. A tal grado llegó esta información que no se quiso revelar su nombre, ya que se sabe esta persona tiene muchísimo poder. Y si algún medio de comunicación o reportero se atreve a decir su nombre y lo saca junto con el de Juan Soler, se metería en unos contratiempos tamaño familiar. Aunque por ahora Juan Soler no ha mencionado que tiene planes más serios con su nueva novia. Lo cierto es que muy a pesar de Maki, el actor está de lujo pasándosela muy bien. Mientras tanto, no creas que Maki está mal para nada. Ella se encuentra muy bien con todo el dinero que le da Juan Soler, con una mano adelante y una detrás. Aún así, en varias ocasiones se ha visto que Juan Soler acude a diferentes castings, tanto en Televisa como en TV Azteca, ya que al parecer lo único que él necesita es trabajo, sea donde sea. Mientras tanto, Maki al parecer únicamente está hablando y estirando la mano para que le dé más dinerito. Ella no tiene la necesidad de andar aguantando a otra persona, ya que con todo el dinero que le está dando Juan Soler, ella no tiene ninguna necesidad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.